Este se llama El Chuma, compadre de los corridos viejitos que traemos preparados para ustedes. ¡Vámonos recio! ¡Vámonos recio! No supiera dónde vivía el comandante. El día que llegó a Maderas, les dijo a unos ganaderos. No agradezcan la visita, solo vine por dinero. La judicial en la sierra, lo quisieron arrestar. El Chuma hizo cantar el cuerno, los empezó a corratear. Él solo quería un pretexto, pues le gustaba matar. Corazón, tos y secuestros ya le contaban los días. Nada más porque su cuerno quebró a muchos policías. Coritos, los tiros reales, mis recuerdos a Guaynopa. Y esa sierra divisoria de Chihuahua y de Sonora. Cuando bajó su avioneta, ya lo selló un pelotón. Chuma hizo cantar el cuerno, pero esta vez le falló. Y así el corrido termina. La muerte se lo llevó.